Recordemos que habíamos visto el scattering electrón-positrón y nos habíamos basado en otros scatterings anteriores, pero siempre considerando que en realidad el protón no es una partícula elemental. Por lo tanto, habíamos planteado que la amplitud de scattering para este diagrama de Feynman tenía que ser de esta forma, donde teníamos dos términos, el L-electrón y el L-protón. El L-electrón es el que ya teníamos, el L-protón es el que vamos a determinar. Y en realidad nosotros habíamos traído una expresión para acá, munú, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es simplemente poner lo que ya teníamos para el L-electrón, poner esto y obtener una expresión para la amplitud de scattering. Entonces, lo que hacemos es, usamos esto para acá, munú, usamos lo que ya teníamos, que de hecho es parte de lo que tenemos acá arriba. y al unirlos nos queda toda esta expresión que tenemos acá, donde acá abajo se puede ver el K-munú y la parte de acá es el L-munú, el L del electrón, que está relacionado con lo que vimos antes acá, esto de acá. Pero no nos vamos a quedar con esta expresión, sino que vamos a desarrollar esto para que nos quede una mejor y que va a ser un poco más corta. Entonces, esto es un poco complicado porque es largo, pero nos va a permitir revisar cómo se hacían estas cuentas. Por ejemplo, supongamos que yo primero voy a tomar en cuenta esto de acá, 2G cuarta, Q cuarta, lo saco afuera, me olvido de eso. Y ahora pongo todo lo que tenga que ver con K1, que es estos dos, multiplicado por lo que tenemos acá. Entonces, ahora voy a escribir lo que es y después vamos a decir por qué da eso. Da menos 2P1P3 menos 4MC cuadrado más 4P1P3 más. Ponemos acá abajo 2P1QP3QQ cuadrado más MS cuadrado menos P1P3. Esto es lo que tiene que ver con K1. ¿Y de dónde vienen todos estos términos? Bueno, básicamente viene de hacer gm1u con el menos por estos dos, que eso lo que hace es bajar un índice y por lo tanto tenemos un producto interno, que es lo que aparece acá, pero de cuadrivectores, así que tenemos dos de ellos. Después este gm1u, por su inversa, nos da la identidad y suman, por eso tenemos cuatro veces cada término, que tiene un menos que cambia el signo. Y después tenemos el término este de P1QP3Q, que viene justamente de este QmuQNu sobre Q cuadrado. Y después cuando multiplicamos por gmuNu, otra vez nos queda un producto interno, que se cancela con el Q cuadrado, y entonces solo nos queda ese MS cuadrado menos P1P3. Eso es lo que tiene que ver con K1. Lo que tiene que ver con K2 es un poco más largo, porque tenemos más términos. Vamos a escribirlo entonces, tenemos más K2 sobre MS cuadrado, y vamos a seguir acá, tenemos dos veces P1 por P, más un medio P1 por Q, más P3 por P, más un medio P3 por Q, más P, más un medio Q, P, más un medio Q. Ahora vamos a decir de dónde viene todo esto. Y queda un término más que lo pongo acá abajo. MC cuadrado menos P1, P3. Cerramos, cerramos, cerramos. Entonces, todo esto es el que tiene que ver con K2. En el fondo, lo que estamos haciendo son todas las combinaciones. Si acá teníamos Pmu combinado con este Pmu, queda P1P, que es eso que aparece acá. La otra combinación es con Q, por eso queda P1 por Q, bueno, el un medio que está acompañando. Obviamente que acá después hay que multiplicar todo. Pero eso es nada más que esas combinaciones. Y algo parecido hacemos con el otro término, pasa que ahí ya tenemos un G, Mu, Nu. Por lo tanto, tenemos las combinaciones entre, por ejemplo, Pmu, Pnu. Esto lo que hace es cambiar uno de los índices y nos queda un producto entre cuadrivectores. Que acá está, pero está escrito de esta forma. Acá están las combinaciones entre P, 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 Q, QP y QQ. Está todo escrito en términos de esa multiplicación. Entonces nos queda así. Es largo. Nosotros necesitamos achicarlo esto más. El siguiente paso, entonces, vamos a tener lo mismo, 2G, E cuarta sobre Q cuarta. Y después tenemos K1, P1 por P3, menos 3MC cuadrado, más dos veces, tenemos ahí, P1 por Q, P3 por Q, todo sobre Q cuadrado. Esto tiene que ver con K1. Que acá lo único que hicimos es sumar y restar lo que teníamos. Porque habían varios términos de P1, P3, MS cuadrado. Este de acá, este de acá, este de acá. Hace que quede P1, P3. Porque acá hay 4, menos 2, menos 1. Después teníamos menos 4, más 1, menos 3. Y este quedó exactamente igual. Y ahora tendríamos que agregar el término que tiene que ver con K2 sobre MC al cuadrado también. Y este sí es más largo porque están todas las combinaciones. Tendríamos 2, P1 por P, P3 por P, más P1 por P, P3 por Q, más P1 por Q, P3 por Q, más P3 por Q, vamos a ir acá abajo, más 1 medio, P1 por Q, P3 por Q, más P cuadrado, más P por Q, más 1 cuarto Q cuadrado, MC cuadrado, menos P1 por P3, cerramos, 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 cerramos. Así que otra vez, son todas estas combinaciones que teníamos, P1, P, P3P, P1P, P3Q, P1Q, P3P, P1Q, P3Q, etcétera. Ahora, algunas cuestiones a considerar. Q dijimos podía ser P4, menos P2, que es lo que ya teníamos, P4 menos P2, o bien, también podía ser P1, menos P3. Esto simplemente por cómo teníamos planteado el problema. Entonces, ¿qué tenemos de acá? ¿Qué pasa con Q cuadrado? Bueno, esto va a ser, tomar por ejemplo estos dos y elevarlo al cuadrado. P1 cuadrado, más P3 cuadrado, menos 2, P1, P3, que esto, ¿a qué va a ser igual? Esto es MC al cuadrado, esto es por fórmula relativista, E sobre C cuadrado, menos P cuadrado, es igual a MC cuadrado, así que, tenemos uno para cada uno de estos, por lo tanto, en realidad esto es dos veces, MC cuadrado, menos dos veces P1, P3. Así que, esto es lo que tiene que ver con, Q cuadrado, otra cosa que tenemos por ahí, es P1 por Q, y P3 por Q, esto va a ser P1 cuadrado, menos P1, por P3, porque estamos poniendo que Q es P1, menos P3, así que, queda esa multiplicación. Otra vez, esto es MC cuadrado, como lo usamos acá, menos P1, P3, y esto va a ser igual a un medio Q cuadrado, ¿por qué? Bueno, Q cuadrado nos dio esto, dividido dos, nos queda exactamente esto de acá, y algo parecido tenemos que hacer con P3 por Q, esto es P1 por P3, menos P3 cuadrado, igual que antes, igual a P1 por P3, menos MC, al cuadrado, que esto es, menos un medio, Q cuadrado, haciendo lo mismo que antes también. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, P cuadrado, es lo mismo, pero con, masa de protón, es muy grande, también al cuadrado, y, tenemos también P, por Q, esto es menos un medio, Q cuadrado, entonces, por ejemplo, podemos ir a lo que tenemos, acá con, K1, este P1 por Q, ya vimos que es, un medio Q cuadrado, y este P3 por 4, ya vimos que es, menos un medio Q cuadrado, por lo tanto, podemos, tomar todo lo que había ahí, que es, P1, P3, menos 3, MC, cuadrado, más, y acá, ya directamente ponemos, 2 sobre Q cuadrado, Q cuadrado sobre 2, menos Q cuadrado sobre 2, por lo que acabamos de decir, y, tenemos 2, P1, P3, menos 4, MC, cuadrado, y esto, ¿de dónde viene? Bueno, Q cuadrado, acá nos queda solo un Q cuadrado, sobre 2, es decir, nos queda MC cuadrado, menos P1, P3, es decir, que este P1, P3 se va, sí queda un MC cuadrado, pero, acá, perdón, hay un menos Q cuadrado, así que es, esto es con más, y este es con más, y este es con menos, así que se resta 1, 4, se suma 1, queda 2, P1, P3, el otro, no lo voy a hacer, el que acompaña todo K2, porque es muy largo, pero es reemplazar lo que ya teníamos acá, así que voy a escribir, para no hacer mucho más largo esto, lo que termina dando, la amplitud, 2, G cuarta, sobre Q cuarta, tenemos, K1, 2, P1 por P3, menos, 4, MC cuadrado, cerramos, más, K2, sobre, M, esto es, M grande, C cuadrado, seguimos acá abajo, multiplicado por, 2, P1 por P, P3, por P, más, Q cuadrado sobre 2, M, C cuadrado, entonces, ahí queda, no hay mucho más, que hacer, o sea, lo acortamos bastante, siguen quedando, K1 y K2, pero hay que recordar, que esto nos está hablando, de, la estructura, que tiene el protón, porque nosotros, en principio, empezamos esto, tratándolo, como si fuera, una partícula elemental, cuando no lo es, pero, aún así, tenemos constantes, K1, K2, donde la idea, es poder, llegar a determinarlas, experimentalmente, y tener alguna especie, de modelo, para el cual, tengamos, una amplitud de scattering, donde, tendremos, electrón, pero también, podemos tener, un protón, teniendo así, un scattering parecido, al que teníamos, con las partículas elementales, ya sea, electrón o muón, por eso es que, es muy importante.